Esta playa no de los gasolineros, es mi aquel arede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Nosotros vivimos prácticamente el 90% de la población vivimos el turismo y desde luego relacionar petróleo con turismo ya de por sí no es factible para la industria hotelera. Yo creo que el primer síntoma sería una disminución de la afluencia turística sobre todo porque nosotros precisamente tenemos un destino turístico que está acorde con el medio ambiente, que protegemos el medio ambiente dentro de las posibilidades que tenemos y que precisamente vivimos de eso, de las olas, del mar y del sol. Factor principal es por los hijos. Yo tengo dos hijos que ahora tienen 10 y 14 años y viven esto como una agresión a su medio de vida que es la naturaleza. Estar en armonía con su entorno y básicamente eso. Todo demás creo que se ha montado, se ha jugado con el sentimiento de la población que hay un 30% de paro y excusándose en esos porcentajes decir que el 70% restante de la población pues no sacrifiquemos y en el caso de que haya un vertido de esta característica pues apoyemos a una empresa que no deja de ser una empresa privada y que dudo mucho que sus beneficios los reparta con la población. Sin ir más lejos tenemos los bancos que son instituciones privadas y desde luego no están ayudando en nada a la población. Entonces no me creo que Repsol sea la samaritana de toda esta película. Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus pichas y se vayan por donde vinieron.